En un partido en el que en 90 minutos, tanto Tigres Dorados y Chapulineros no pudieron romper el empate a uno, todo se tuvo que definir en tiempos extras, para sacar al campeón de la Liga Mayor A. El estadio Cabrera Carrasquedo vivió una final en la que muchos aficionados tuvieron que esperar 30 minutos más a los 90 reglamentarios para poder festejar con su escuadra. Después de los primeros 45 minutos, en un partido muy trabado con pocas ocasiones de gol, el marcador se mantenía 0 por 0. Para la segunda mitad, el encuentro fue más abierto y eso lo aprovecharon los tetracampeones Tigres Dorados, quien por conducto de Ramón Maldonado se fueron arriba 1 por 0 al minuto 54. Los Chapulineros sabían que tenían que aprovechar las pocas oportunidades que tuvieran, puesto que el tiempo se agotaba. Al minuto 70 surgió la oportunidad. A balón parado, Osvaldo Esparza marcó el tanto de la igualada y de paso mandó la final a tiempos extras. En el alargue, el mismo Ramón Maldonado y Miguel Rojas terminaron por poner el marcador a favor de los Tigres Dorados 3 a 1 y con esto conseguían el quinto campeonato consecutivo para la organización. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.